En primer lugar, muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros la clausura de esta decimoquinta Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Que es, y el presidente de la comunidad no tiene al respecto ninguna duda, la institución de referencia, la principal asociación representativa y de interlocución con nuestras entidades locales. Que después de las recientes elecciones municipales ha renovado hoy sus integrantes y sus órganos rectores, comienza una etapa nueva para ajustarlos también al nuevo mapa político. Es, por lo tanto, y en este caso como presidente de la comunidad, más que como presidente de la Junta, para agradecer el trabajo realizado por los representantes salientes, lo que quiero hacer en las personas de quienes a lo largo de estos cuatro años han sido presidentes de la Federación, Miguel Ángel y Paco, y también para desear mucho éxito y para, en este caso como presidente de la Junta, ofrecer la más intensa y leal colaboración institucional a quienes a partir de ahora dais continuidad a esa labor con el nuevo presidente Alfonso Polanco a la cabeza. Una labor muy importante, seguramente no hay que insistir, pero sí que hay que tener muy presentes estos datos, muy proporcional a la extraordinaria importancia de un mundo local que ha sido, que es y que tiene que seguir siendo esencial para la propia identidad de Castilla y León, a la que aporta esos rasgos característicos que son al mismo tiempo una fortaleza y una fuente de retos y de dificultades y que siempre ponemos de manifiesto cuando queremos hablar de las circunstancias y de las peculiaridades de Castilla y León. Junto a otras, nunca falta esa descripción de una población importante, pero no muy numerosa, dos millones y medio de castellanos y de leoneses asentados en 2.248 municipios, esto es el 28% de los municipios de España y repartidos en 6.161, nada más y nada menos que núcleos de población. Una muy peculiar red de municipios, extensa, compleja, variada, fruto de una evolución histórica y de la vinculación y, por tanto, de la voluntad de los habitantes con el territorio. Un hecho complejo, pero que yo creo que todos compartimos, percibimos como enormemente positivo, que representa nuestra diversidad y nuestra riqueza. No podemos ignorar nunca y, desde luego, menos podemos prescindir de lo que, conforme a esos datos, significa algo muy nuestro, nos identifica. Y por eso yo creo que esta ocasión es una muy propicia para reiterar que no sobra ninguno de nuestros pueblos mientras uno de sus habitantes tenga la voluntad de continuar habitando, pisando y llenando de actividad aquel pueblo, aquella villa, aquella pequeña entidad que ya pisaron y llenaron de vida sus padres y sus antecesores. No sobra ninguno de nuestros municipios. Y hay que decir bien claro, en posición de comunidad, en algunos casos incluso contradictoria, con algunas posiciones de nuestros propios partidos y organizaciones a nivel nacional, que cualquier propuesta que diga lo contrario, bien surgida de una fría y alejada exigencia económica, bien de un aséptico proyecto de racionalización hecho en un laboratorio, estará atacando de una manera directa a lo que realmente somos y lo que es más importante, a lo que realmente sentimos y queremos seguir sintiendo. Pero esto no obsta para que, conscientes de esta realidad, nuestra prioridad siga siendo la que siempre ha sido, desde una clara vocación municipalista que hoy aprovecho para reiterar y compartir con vosotros. Mantener la integridad de nuestros pueblos y entidades locales. Y esto, queridas amigas y amigos, en ningún caso se va a lograr permaneciendo parados o inactivos, sino antes bien propiciando una actividad en la dirección correcta del futuro. Buscando, en primer lugar, que nuestros municipios y nuestras entidades locales sigan teniendo capacidad de decisión en las políticas locales. Nunca aceptaremos la figura de nuestros alcaldes o concejales como unas simples figuras para las fiestas patronales. Queremos, por el contrario, que sigan capitaneando esa oferta de los servicios con calidad y eficiencia que tienen legalmente encomendados nuestros municipios y entidades locales. Y, en segundo lugar, buscando también la mejor forma de coordinar los mismos con la comunidad en la prestación de los servicios que la propia comunidad, que su administración, asume en el territorio. Estas dos búsquedas son la razón última de que estemos en este momento desarrollando un modelo propio para ordenar el territorio y el mapa municipal de Castilla y León, que tuvo su decisivo impulso, su momento de nacencia inicial en la anterior legislatura, con la aprobación, con una casi total unanimidad de las Cortes de Castilla y León, de la que es una muy moderna ley de ordenación de servicios y gobierno del territorio y que creemos que sigue siendo la mejor fórmula para conseguir ambas cosas. Un modelo que quiero recordar ante vosotros y vosotras, que persigue tres objetivos fundamentales. El primero, lo entendéis de forma directa, porque lo protagonicéis vosotros en vuestras propias dificultades, porque no en balde habéis querido titular esta propia Asamblea como más financiación para unos mejores servicios, impulsando las fórmulas que garanticen la prestación de esos servicios. Y nosotros entendemos que esas fórmulas, desde la voluntariedad que corresponde a la autonomía de decisión de los municipios, deben ser las de asociación voluntaria de los mismos a través de esas mancomunidades de interés general o consorcios provinciales de servicios que respeten su identidad, que aseguren esa eficiencia y calidad, que eviten la creación de nuevas estructuras, que generen economías de escala y que promuevan la colaboración entre administraciones. Y si el primer objetivo era garantizar esa prestación, el segundo es garantizar el acceso de los ciudadanos a esos servicios en condiciones de igualdad. Porque las personas, cualquiera que sea nuestro grado de responsabilidad en las distintas administraciones, siempre deben ser nuestro principal objetivo y no puede nunca haber castellanos y leoneses de primera o de segunda, dependiendo del lugar en el que viven. Y el tercero de los objetivos es garantizar y mejorar la cohesión social y territorial en Castilla y León, siempre una asignatura pendiente, incidiendo en aquellas zonas que más lo necesiten y a favor de las personas y los territorios que se encuentren con mayores dificultades. Para este último objetivo es especialmente preciosa la función y el papel de nuestras diputaciones provinciales. Unas diputaciones que en la voluntad de los diputados y presidentes, que al fin son hombres del municipalismo, porque de los consejos municipales salen, deben renovarse, modernizarse y adaptarse plenamente a las necesidades de este novedoso escenario. Quiero afirmar y compartir con vosotros que nos encontramos de nuevo ante una auténtica cuestión de comunidad, ante una de esas pocas cuestiones que verdaderamente son de comunidad, compartidas, de necesidad, en las que todos debemos empujar. Y como tal sometida desde sus inicios, esa fue nuestra preocupación al más amplio consenso político y social en todas sus etapas de desarrollo. Una razón por las cuales nos esforzamos, y yo quiero subrayarlo como uno de los logros de estos primeros meses de la legislatura autonómica, de nada más comenzar esta legislatura, el 22 de julio pasado en concreto, suscribirse en esta propia sede de la representación democrática de los castellanos y leoneses, un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos y de Ciudadanos, con el que las nuevas y más importantes fuerzas políticas presentes en nuestro Parlamento tras las últimas elecciones, se integraban en ese consenso básico, en ese esfuerzo, para continuar avanzando en nuestro modelo de ordenación del territorio. Un avance que queremos que con ese amplio consenso parlamentario persiga a lo largo de los próximos años tres caminos diferentes. En primer lugar, quiero destacar el de la ya anunciada y prevista reforma del propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que reconocerá y fortalecerá el papel que las entidades locales desempeñáis como prestadoras de servicios de proximidad. El segundo camino es el de la modificación de nuestra actual Ley de Régimen Local, que también esperamos culminar en el segundo año de la legislatura, y que, entre otros aspectos, reforzará también ese papel de proximidad de las entidades locales. Establecerá y contemplará el Estatuto del Concejal, que no tenemos en la comunidad autónoma, y creará la Conferencia de Ciudades de Castilla y León como un nuevo marco institucional de colaboración y de encuentro con ellas. Y, en tercer lugar, el tercero de los caminos, el más concreto, es el de la culminación de ese proceso de ordenación de nuestro territorio. A este fin, vamos dando ya algunos pasos decisivos para aprobar ese esencial mapa de las unidades básicas de ordenación y de servicios. Son, en total, 191 áreas, de las que 176 son rurales. En este momento, el proyecto de ese mapa se encuentra en el Gobierno abierto de la Junta, en ese portal en el que está previsto, en primer lugar, que se enriquezca con las aportaciones de los ciudadanos, en segundo lugar, que hagamos lo propio a través de un trabajo intenso, con los municipios, con las diputaciones y, por supuesto, con ese interlocutor que siempre es y será la Federación Regional de Municipios y Provincias. Todo ello como paso previo a la presentación en estas Cortes de un proyecto de ley que merezca la mayoría cualificada que requiere su aprobación. Mirad, seguramente lo ha explicado esta mañana el consejero de la Presidencia, pero ese mapa del que hablamos es esencial en el nuevo modelo de ordenación del territorio por dos motivos. El primero, porque en lo que se refiere a las competencias autonómicas, a las de la Junta, será la base, y sobre esto tendremos mucho que hablar, porque estamos hablando de llegar a los ciudadanos, pero estamos también de asegurar la eficiencia y la posibilidad de prestar por la Junta esos servicios para planificar el futuro despliegue de los servicios sanitarios, educativos y sociales en el territorio de la comunidad. Casi nada. Sabéis que esto es importantísimo. Y el segundo, por lo que en concreto se refiere a vuestras competencias, a las competencias legales de los propios municipios, será la referencia para aquellos que decidan voluntariamente asociarse en esas futuras mancomunidades de interés general, de carácter rural y que es la fórmula que consideramos más adecuada para garantizar la mayor eficiencia y calidad en los servicios de proximidad que prestáis. Sabéis que para ello habrá una línea financiera que incentive la constitución de esas mancomunidades y que también, para hacerlas iguales y homogéneas, se va a proceder a la aprobación de una cartera de servicios común y homogénea que, por supuesto, consensuaremos también con vosotros. Pues bien, una vez definidas esas unidades básicas, procederemos luego a configurar otro mapa, también importante, que será el de las llamadas áreas funcionales estratégicas. Un mapa que contemplará aquellas zonas de nuestro territorio afectadas por mayores problemas económicos, sociales, demográficos o por circunstancias de especial gravedad. Es hoy también un buen momento para acordarnos del caso de los municipios de las zonas mineras de la comunidad. Para definirnos, volveremos a escuchar a las diputaciones y también a los diferentes agentes del diálogo social. Y sobre esas áreas estratégicas, luego se dirigirán programas específicos de desarrollo que se financiarán con cargo al futuro Plan Autonómico de Compensación Territorial. Esto nos lleva, antes de finalizar la intervención, a lo que también constituye, junto con los servicios, o, por mejor decir, como elemento consustancial a la posibilidad de prestar servicios, otra de las claves de vuestra preocupación, que no ha estado ausente de la Asamblea que hoy estáis celebrando aquí. Me refiero, como es lógico, a la cuestión de la financiación. Una cuestión en la que, desde mis responsabilidades como presidente de la Junta de Castilla y León y, desde luego, a mis responsabilidades como presidente del conjunto de la comunidad, os digo que la Junta y la comunidad no es ajeno a vuestra preocupación, que comparte vuestra preocupación y que es más vuestra preocupación, como habréis tenido oportunidad de escucharme en muchas intervenciones públicas, algunas de ellas también críticas acerca de la actuación de los gobiernos al respecto, es también la propia preocupación de la Junta. Creo que, en un momento especial como es este, a 50 días vista menos de la celebración de unas importantísimas elecciones generales en España, es bueno para que cerremos filas y sigamos exigiendo a las distintas fuerzas políticas que comparecen a esas elecciones generales la necesidad de que el gobierno de la nación que surja de ellas aborde con decisión y con prioridad la financiación de aquellos entes que hacemos realidad la descentralización política y administrativa en España. De las comunidades autónomas, por supuesto, es justo, necesario y urgente, pero también de las entidades locales. Y se aborde, por lo tanto, en paralelo a la reforma de la financiación autonómica, esa reforma pendiente de la financiación local, que además incorpore previsiones financieras diferenciadas a favor de los pequeños municipios para que estos puedan seguir atendiendo a la prestación de los servicios, teniendo en cuenta el encarecimiento que la prestación de los mismos suponen los mismos por su menor tamaño y su densidad. Yo quiero recordaros que en la medida de nuestras responsabilidades y posibilidades a lo largo de estos años hemos dado algunos significativos pasos adelante en lo que eran reclamaciones, reivindicaciones históricas de vosotros, de los municipios, de las diputaciones y de vuestra propia federación en materia de financiación. Y que así, en la legislatura pasada, atendimos esa reivindicación de establecer, de regular y de poner en marcha la participación de las entidades locales en los tributos propios de la Junta de Castilla y León, que además estáis recibiendo ya con carácter incondicionado. Hemos asumido expresamente ante las Cortes el compromiso de destinar en estos próximos cuatro años una cifra no inferior a 250 millones de euros a cooperación económica general con nuestras entidades locales. Este compromiso se ha concretado en el proyecto de presupuestos para 2016 que en este momento se tramita y se debate en esta Cámara una partida de casi 73 millones de euros, lo que en el horizonte de los próximos cuatro nos va a permitir cumplir ese objetivo de 250 de cooperación económica general. De esos 73, quiero recordar que 61 procederán de la participación de las entidades locales en todos los ingresos tributarios de la comunidad. Si a esa cooperación económica general le añadimos la cooperación sectorial con las distintas consejerías, la cuantía de la cooperación financiera con vosotros en 2016 se elevará a casi 230 millones de euros que supondrá un 3,6% más que el año anterior. Para finalizar, no puedo olvidar, especialmente hoy, cuando nos hemos desayunado con una objetiva mala noticia en materia de paro registrado, de otra línea de cooperación que está siendo, sin embargo, extraordinariamente fructífera y eficaz a lo largo de estos años de crisis para dar oportunidades de empleo a vuestros vecinos, especialmente a aquellos que se encuentran en una situación más prolongada de desempleo. Yo quiero aquí recordar que hemos comprometido en paralelo con ese esfuerzo de cooperación económica local y sectorial compartir con vosotros a lo largo de estos próximos cuatro años un total de 200 millones de euros a los planes de empleo local para la prestación de servicios de interés general. Unos planes que queremos coordinar en esos objetivos de interés para vuestros municipios con los intereses de generales de las políticas de la comunidad y también con el esfuerzo que debemos hacer para que esos contratos mejoren en calidad, lo cual es algo que nos están requiriendo también los agentes del diálogo social. Cuando esta mañana analizábamos el porqué de esos datos negativos en el pasado mes de octubre en el paro registrado de la comunidad, veíamos como en ellos influían sobre todo y por encima de todo dos factores. Uno, el de la estacionalidad de muchos de esos contratos vinculados a labores agrícolas que finalizaban o también a la actividad de servicios propia de las actividades económicas veraniegas. Y en segundo lugar, con una gran intensidad, lo conocéis vosotros porque en definitiva habéis sido los artífices de esos contratos la expiración de ese plazo que normalmente es de seis meses de los contratos laborales que convinimos con vosotros en la pasada primavera. Pues bien, subrayando ese dato negativo vamos a seguir sin embargo apostando por la colaboración con vosotros como agentes muy próximos también a la hora de resolver los problemas de empleo y por tanto de atender al gran objetivo que queremos compartir con vosotros de que esta comunidad avance en un escenario de mayor crecimiento económico en la creación de empleo que nos permita a lo largo de estos próximos años que la comunidad vuelva a recuperar ese listón que ya tuvo durante muchos años en la última década del millón de personas ocupadas. Ahí está la clave para vosotros ahí está también la clave para nosotros. Concluyo como acabo de exponer creo que tenemos por delante mucho camino mucho trabajo en común muchas cosas que requieren esfuerzo conjunto colaboración y consenso para ello la Federación Regional de Municipios y Provincias siempre ha sido un protagonista y un colaborador imprescindible y estoy seguro que en esta nueva etapa y con la renovación de sus órganos rectores y de impulso lo seguirá siendo para potenciar esa seña de identidad tan nuestra que es nuestro mundo local y en definitiva para realizar esa labor de vanguardia en la construcción del futuro de la comunidad autónoma que nos une a todos que tanto queremos y que es Castilla y León. Por todo ello gracias por vuestra atención y mucha suerte al futuro de la Federación Regional de Municipios y Provincias y Provincias. Gracias.